¡Lomarse! ¡Muévanse! 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 ¡Muévanse todos! ¡Y de aquí, de aquí, de allá! ¡Y de aquí, de allá! ¡Y de aquí, de allá! ¿Dónde está el marido mayor? Bueno, Arturo Álvarez. ¿Dónde está Ardurito? ¿Dónde está el agante más alegre? Y arriba, ¿dónde están los familiares del marido Arturo Álvarez? ¡Por que yo solo me embarro así y lloro por ella, por ella! ¡Por ella! ¡가는se! ¡Por ella! ¡Es la única mujer en la que calma mis penas! ¡Por él! ¡Por ella! ¡Ni te agrego�어서, yo la conozco así! Por eso que te necesito, solo a ti como el viento que te sigue en la aguas. ¡Es la única mujer en la que calma mis penas! Por ella, por ella, solo por ella, solo por ella, por ella, por ella, por ella, por ella, por ella. Cinco. Y eso es. ¡Eres! Y la gente pasa a Eres. Y las palmas arriba. Y los brazos arriba. Mumbos que mueven. Y eso. Ha sido así. Bueno, mi compadre. Salud, buena rica cervecita. ¿Dónde están los familiares del marino? Henry. ¿Dónde están los familiares del marino? Henry. ¡Ela! Oye. Arriba, arriba, la gente pasa a la fondo. Salud, salud, buena rica cervecita. ¡Hagamos, se baila! Porque yo soy un hombre borracho, y yo no puedo ir a por ella. Por ella, por ella. Es la única mujer la que jamás a viscer. Por ella, por ella. Y de gracia y de sangra, y de algo así, con el sueño de leche, si no solo a ti, como si no, no es de fin. Es la única mujer la que jamás a viscer. Por ella, por ella. Solo por ella, solo por ella. Por ella, por ella. Solo por ella, por ella, por ella. ¡Muy bien! ¡¿Dónde está el polvino?! ¡Oye, Nicolás, Arturo Ólvarez! ¡Vuévanse! 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 ¡Vuévanse, monos! ¡Vuévanse! Tu papi, tu papi Nacer, Nacer y su Nel, Nel, Nel Tirpau Arriba la cerveza, arriba la cerveza Digo vale Solo por ella, solo por ella Por ella, por ella Por la botella, por la botella Por ella, por ella Solo por ella, solo por ella Por ella, por ella Solo por ella, por ella Por ella Y arriba la cerveza, arriba la cerveza Arriba la cerveza, arriba Arriba Oye, Nacer y siempre Somos los únicos Así se baila Para Sony de luces Buena el trujillano Oye Jesús Oye Jesús Jesús A los años Jesús Yo a la vida ¿Cuál es mi compadre? A ver ¡Lipau! Y le fue a hacer ¡Lipau! 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 ¡Maldita maravillosa! Por esos ojitos negros, mi amor Mi vida yo te puedo dar ¡Lipau! 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 Por esos ojitos negros, mi amor Mi vida yo te puedo dar ¡Lipau! Por esos ojitos negros, mi amor Mi vida yo te puedo dar Ni tu mirada, ni tu sonrisa No, 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 no puedo olvidar Ni tu mirada, ni tu sonrisa No, 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 no puedo olvidar ¡Ay, enamorri! Y un saludo para la chica Para la chica de pantalón Para la chica de pantalón rojo ¡Eso! Hoy un saludo especial para mi enamorada Que está con su enamorado ¡Oye, oye! ¡Muévanse! 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 Para los flamantes novios El señor José Hernán Y su querida posa La señora Verónica Caira ¡Arriba, arriba! ¡Eh, eh, eh, hey! Por esos ojitos negros, mi amor Mi vida yo te puedo dar ¡Ay! Por esos ojitos negros, señor Mi vida yo te puedo dar ¡Y arriba! Y tu mirada, y tu sonrisa No, no, no puedo olvidar ¡Lipau! Y tu mirada, y tu sonrisa No, no, no puedo olvidar Por esos ojitos negros, mi amor Mi vida yo te puedo dar ¡Ay! Por esos ojitos negros, mi amor Mi vida yo te puedo dar Y tu mirada, y tu sonrisa No, no, no puedo olvidar Y tu mirada, y tu sonrisa No, no, no puedo olvidar ¡Y eso! ¡Sap, sá! ¡Sap, sá! Somos LESER Y SILVAO ¡Ay, ay! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Ay! ¡Saguen a sabor! ¡Sí, sí! En una tarde te conocí, y en esa tarde me enamoré, de tus sentidos como el cargón, me ha robado el corazón, en una tarde te conocí, y en esa tarde me enamoré, de tus sentidos como el cargón, me ha robado el corazón, en esa tarde la conocí, para la chica más linda, la chica que está bailando, sí señor, hoy, aquí están, los únicos y originales, de ese, en una tarde te conocí, y en esa tarde me enamoré, de tus sentidos como el cargón, me ha robado el corazón, en una tarde te conocí, y en esa tarde me enamoré, de tus sentidos como el cargón, me ha robado el corazón, ¡Gracias!